hola a todo el mundo bienvenidos a mi canal bueno si eres nuevo pues bienvenido y suscríbete a mi canal si no te quieres perder ningún vídeo hoy estoy haciendo este vídeo porque quiero hablar sobre mi programa de crecimiento de glúteos el cual estoy súper emocionada y bueno empieza el 27 de febrero que estamos ya a la vuelta a la esquina literalmente empieza el martes 27 y bueno quería hablar sobre el programa está desarrollado y estudiado basado en ciencia el programa está hecho por todos los músculos de los glúteos pues desarrollado de tal manera que no se pierde tensión y estrés en los músculos para que crezcan en una forma perfecta que se suele decir como una forma de los glúteos para que crezcan de una forma perfecta que tienen que tener movimientos diferentes direcciones y bueno en este programa está diseñado de esta manera quería deciros que yo todas las semanas los domingos subo mis programas de entrenamiento en mi canal de youtube y en instagram sólo tenéis que seguirme y bueno son gratis y ahí vais a tener el programa de glúteos y son los martes y los jueves este vídeo es para que te acostumbres al programa bueno este programa si le echas un vistazo a los vídeos antes de que empiece el 27 día martes podrás ver que son x repeticiones dos rondas de todos los ejercicios son seis volúmenes en los cuales hay cuatro vídeos por volumen un total de 24 vídeos entonces aquí voy a poner un calendario y ahí vais a ver un poquito cómo lo vamos a hacer va a ser volumen uno martes 27 empezamos luego el volumen 2 el viernes y volumen 3 el martes volveremos a repetir volumen 1 2 y 3 y luego haremos lo mismo con el volumen 4 5 6 otra vez 4 5 y 6 así un total de seis semanas entonces está hecho así de esta manera diseñado así para tener a propósito entre dos y tres días de descanso ya que los músculos crecen y se construyen cuando están en total descanso entonces vamos a darle duro los dos días del programa martes y viernes duro entre 40 50 e incluso una hora de programa nuestro máximo esfuerzo y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos cuando estemos haciendo el programa y luego vamos a tener que descansar esos 23 días cuando estamos dando lo máximo me refiero a que vamos a estar teniendo una relación entre cerebro músculo una conexión importante tenemos que pensar de dónde estamos haciendo la fuerza y no vale que estemos haciendo el ejercicio y tengamos que estar pensando en hoy he hecho esto de comer voy a ir a comprar esto no sé hay que estar pensando mucho en de dónde estás haciendo la fuerza la respiración que estás haciendo y que no te duela nada más o sea que estés pretando con totalmente con esos músculos por ejemplo voy a hacer la patada entonces aquí vais a ver que estoy haciendo esto aquí estoy haciendo todo mi fuerza con mi glúteo no con nada más no con el brazo no con la espalda me olvido de todo y me centro y pienso voy a hacer el ejercicio con el glúteo derecho y hago toda la fuerza estoy pretando del máximo con eso vale y si me lo toco está duro muy duro aquí es cuando vamos a respirar de esta manera en la parte del ejercicio que sea más fácil vamos a inhalar y en la parte del ejercicio que sea más difícil vamos a exhalar entonces sería así cuando estamos aquí arriba vamos a exhalar y vamos a a la vez prestar todo lo que podamos y conforme vamos ya estamos abajo vamos bajando vamos a inhalar vale así es como lo vamos a hacer entonces os recomiendo totalmente que antes de comenzar el programa trabajéis esto un poquito para que luego se os haga más fácil yo en el programa estoy haciendo el nivel avanzado que son 15 repeticiones y estoy utilizando pesas y estoy utilizando banda entonces todo eso le da un extra esfuerzo entonces lo que yo os voy a recomendar es que primero os hagáis con el programa segundo veáis un poquito en qué nivel estáis vosotros si estáis en el principiante en el medio en el avanzado un poquito tenéis que ver en qué nivel estáis para utilizarlo por lo menos el primer volumen segundo volumen luego ya iré subiendo de nivel o incluso lo podéis volver a hacer se va a quedar aquí en youtube así que bueno el nivel de principiante va a ser de 6 a 8 repeticiones el nivel medio va a ser de 10 a 12 repeticiones y el nivel avanzado de 15 a 18 repeticiones y ya luego le puedes poner pesas o añadirle bandas o incluso puedes añadir algo de pesa o algo de banda sobre todo en el medio en principiante yo no recomiendo ya que todavía estás agarrando fuerza estás cogiendo la correcta postura y las correctas posiciones otra cosa fijaros muy bien en las posiciones que yo hago y en las posturas porque así es como si las hago es por una razón entonces para que evitéis daños en la espalda en cualquier otro sitio y que todo lo haga el esfuerzo los glúteos y las piernas entonces bueno por ejemplo digamos que si yo estoy con la espalda en vez de estar recta si la incorporada hacia adelante es para que trabaje más los glúteos que los cuádriceps habrá muchas situaciones en las que me veréis que estoy de una manera pues intentar imitarme igual de esta manera siempre tiene un porqué a muy importante es que si elegís ya el nivel en el que estáis las pesas que vais a llevar muy importante es que si vais a hacer ocho repeticiones es para todos los ejercicios entonces si por ejemplo si encontráis en la repetición número 5 o 6 y todavía te quedan dos o tres repeticiones muy importante que si estás sintiéndote retado y ves que te está siendo difícil pero no imposible hazlas es súper importante fuérzate y hazlas porque por esas dos repeticiones son la diferencia son la gran diferencia y es lo que te va a llevar a otro nivel más alto entonces hazlas como ya he dicho los volúmenes son seis cada volumen tiene cuatro vídeos que está compuesto de un vídeo que es la activación que es lo que hace que los músculos se calienten y la sangre ya circula más rápido entonces va a tener más impacto en los siguientes vídeos que sería hacerlos de continuo sin descanso vídeo serie número 1 vídeo serie número 2 y serían activación número 1 número 2 número 3 hacemos los cuatro vídeos seguidos los descansos están tal como yo los hago en los vídeos estoy haciendo nivel avanzado entonces si necesitáis descansar entre 30 segundos o incluso un minuto dos minutos más entre series y entre rondas y entre vídeos estaría totalmente normal sobre todo el nivel principiante o medio entonces bueno como vosotros os encontréis cómodos lo importante es centrarse bien hacer los cuatro vídeos cada volumen trabaja diferentes músculos de nuestros glúteos y piernas entonces hacerlo tal como está el programa está diseñado para que crezca todos los músculos y tengas la forma perfecta independientemente de tu genética quiero recordar que el crecimiento de músculo es a cualquier edad se puede hacer y está basado en ciencia a cualquier edad así que nunca es tarde hablo rápido de los suplementos importantes que comas nutritivamente bien los suplementos yo los recomiendo como parte de snacks si quieres porque a veces comer suficiente proteína es un poco frustrante ya que a veces no tienes suficiente hambre pues bueno tienes barritas de proteína tienes sino hacer unos batidos de proteína en polvo mis planes de entrenamiento son gratis mis vídeos en mi canal de youtube son gratis mi canal de youtube es gratis así que suscríbete y adhiérete a un programa el cual son de forma en reloj de arena yo altamente los recomiendo ya que va a estar el programa por seis semanas pero también vamos a trabajar las partes del cuerpo los hombros brazos espalda y también haremos cardio la pintura abdominal y core importante súper importante es el estiramiento antes y después del ejercicio te calienta te evita lesiones y sobre todo después es muy importante el crecimiento de los glúteos hacer estiramiento después de hacer el ejercicio incluso un día después también importante también estar súper hidratado durante todo el día no sólo cuando haces ejercicio también después antes y durante todo el día mantente hidratado hacer ejercicio libera una serie de hormonas que nos benefician para absolutamente todo en la salud entonces es súper importante que los mantenga ese movimiento y haga ese ejercicio ya que os va a mantener enérgicos con ganas os va a cambiar el carácter la forma de ver las cosas y este programa no sólo te va a hacer crecimiento de aglúteos sino te va a hacer ser una mejor versión de ti mismo y te va a hacer afrontar las cosas de otra manera y realmente si estás buscando un cambio en ti mismo yo te animo a que pruebes este programa que es totalmente gratis y lo puedes hacer con las instrucciones que estoy dando sólo tienes que ver este vídeo y hacer el programa sólo necesitas tus ganas bueno lo poquito voy a explicar cómo van los músculos o sea cuando tú haces por ejemplo coges una pesa y digamos que vas a hacer un fuerza con el bíceps en este caso estaríamos haciendo concéntrico y en este caso estaríamos como explicado antes exhalando entonces y pretando el músculo del cual estamos haciendo la fuerza vale y entonces luego vamos a ir despacito relajando y relajando haciendo el excéntrico vale aquí estaríamos ya esométrico y aquí inhalamos vamos otra vez retamos exhalamos pensando de dónde estamos haciendo la fuerza y vamos otra vez para abajo de espacito excéntrico por último me gustaría un poquito hablar de nutrición así un poco rápido porque creo creo totalmente en que la nutrición y el ejercicio van de la mano creo que si no te cuidas y no comes saludable no vas a obtener los resultados que realmente estás buscando creo que para que los músculos que crezcan o si estás buscando perder peso a la vez que construir músculo que va a ser algo muy común en este programa y si se puede perder grasa y construir músculo entonces bueno yo recomiendo totalmente que te adhieras a una no le voy a decir dieta a un estilo de vida saludable o sea que intentes comer comida saludable que intentes comer comida fresca que no sea procesada que no tenga azúcares en exceso que te comas la fruta los vegetales que comas todo lo integral que puedas tanto en arroz como en pasta porque digamos que estaríamos comiendo un carbohidrato complejo en vez de simple que es el que absorbe mejor el cuerpo más lento y no hace el pico de insulina como el simple que te vas a sentir saciado más rato que es buenísimo en fibra o sea no le tengas miedo a los carbohidratos ya que los vas a necesitar para construir el músculo las tres principales son el carbohidrato yo me guía por el complejo tienes la proteína y tienes las grasas que tienes que comer buenas entonces bueno como estaba diciendo legumbres yo optaría por las naturales naturales puedes poner a remojo en casa y cocerlas en lugar de las latas porque llevan conservantes pero bueno si te saca de un apuro un día pues un día es un día luego también está la carne el pescado marisco frutos secos importante semillas tienes la quinoa tienes yogures tienes proteicos chocolate oscuro y sobre todo yo tomaría así como cafeína o potes para tener también más energía yo altamente recomiendo comer antes de hacer este programa los martes y viernes porque pues no vas a necesitar energía pero bueno cada uno lo va a hacer a una hora del día entonces pues tú mientras te sientas enérgico o enérgica pues ya es suficiente avena también para engordar un poquito esos músculos no vas a engordar tú vale para engordar tú tienes que comer más de lo que gastas y si haces suficiente cardio y haces el programa o te adhieres a mi programa de entrenamiento que voy a subir los domingos el cual va a tener incluido este programa y más es totalmente gratis y bueno pues sólo tienes que comer saludable no pases hambre y descansa muy importante de 8 o 9 horas diariamente que cuando digo que mi programa va a ser los martes y los viernes puede ser los lunes y los jueves o sea puede ser los días que te vengan bien a ti pero siempre y cuando mantengas esos 23 días de descanso entre el programa bueno luego si tú tienes algunas instrucciones de tu doctor pues las sigues obviamente y bueno desearos que tengáis un súper programa y que bienvenidos a mi canal suscríbete a mi canal si eres nuevo y nos vemos por aquí